El siguiente video ha sido grabado con una papa Prometemos mejorar en el siguiente video Pero por mientras, no veas esto en una pantalla de alta definición O en pantalla completa Conste que te advertimos Una papa, imagina grabado con una papa Bueno, comencemos con el video ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Larcón Y el día de hoy vamos a hacer el tag del youtuber Antes de que digan que hace mucho que no subo videos La verdad es que me la he pasado haciendo muchas cosas Como pudieron ver, subí una novela hace poco Hace mucho calor aquí Pero, eso lo voy a explicar durante el tag Y la pregunta, la primera pregunta es ¿Cuál es el primer canal que te suscribiste? Bueno, seguramente fue en los años en los que todavía no subía videos a YouTube Así que, probablemente al principio veía muchos videos Y no me suscribía porque no tenía ni la más mínima idea De qué era una suscripción Pero yo creo que ha de haber sido el canal de Kimisita Que era un canal que yo amaba con todo mi ser Porque esta mujer hacía cosas increíblemente chistosas Como los chicharons mágicos y todas esas cosas Fama que desaprovechó, pero bueno Pongan ese teléfono en silencio, por favor Segunda pregunta ¿Has cancelado alguna suscripción? Sí, varias Pero, creo que de la que más me acuerdo Que cancelé mi suscripción Porque de plano, son dos de las que más me acuerdo La primera es de un tipo que se llama Falcone Ahí está Que yo me acuerdo, creo que fue Falcone Este tipo que se hace llamar el rey del random Y de hecho lo tengo en mi Facebook Me cae bastante bien el tipo Pero de repente en sus videos es bastante extraño Y una vez subí un video de cómo su perro moría Literalmente Y me pareció de muy mal gusto Y me cancelé mi suscripción Otro canal del que cancelé mi suscripción Es de Héctor Leal Eso fue hace poco Porque la verdad es que nada más aparecían mis suscripciones Y ya no lo veo No lo he visto desde hace como dos años Me parece irrelevante Yo sé que fue el más famoso en algún momento Pero ya... ya chole, ¿no? Segunda pregunta Tercera pregunta Tercera pregunta Tercera pregunta ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Por supuesto que sí Me he quedado sin ideas para grabar muchísimas veces De hecho, esta es una de ellas Por eso estoy haciendo un tag Pero en varias ocasiones al youtuber le pasa La verdad es que sobre todo en las épocas en las que subía video diario Todos los días subía video Entonces imagínate subir 5 videos a la semana Era bastante complicado Y entonces, pues sí, me quedaba sin ideas Si optaba por hacer un tag O de repente se me ocurría algo Y hacía un video de 2 minutos Hablando sobre ese pequeño tema Que por cierto Debo aprovechar para decir Que voy a regresar con los videos diarios Voy a empezar a hacer los videos otra vez De lunes a viernes Con las secciones que ustedes ya conocen Que son lunes sexual Martes de... Martes random Miércoles de reseño a reacción Jueves de harto del mundo Y viernes de... Alguna otra cosa que se me ocurra Así que probablemente debas suscribirte a este canal O quedarte aquí Porque... Vamos a regresar Esto se va a descontrolar Ayuda Cuarta pregunta ¿Has hecho alguna amistad en YouTube? Sí, he hecho... De hecho, varias amistades en YouTube En la época en la que yo empecé a hacer videos en YouTube Se creó algo aquí en Cuerna Banca Que se llamaban los Cuerna Tubers Y nos hacemos una reunión de YouTube Estuve con los de Laboratorio Network Que también son de aquí Y la verdad es que nos la pasábamos bastante, bastante bien Era una época en la que Pues uno pensaba más en hacer amigos Hacer buen contenido Y no tanto en cuántas visitas En cuánto dinero Y en otras cosas que son absurdas actualmente Y además Pues también en Facebook He hecho bastantes amigos en YouTube O sea, por parte de YouTube Y gente con la que me gustaría colaborar algún día No sé Tengo mucho, 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 muchos amigos de YouTube Quinta pregunta ¿Te cae mal alguna persona de YouTube? ¿Me cae mal alguna persona de YouTube? Pues así como que caerme mal Así como persona no Pero sí debo decir que me desagradan los videos de varias personas Incluido Falcone Pero creo que él como persona tal vez no me caería mal si lo conociera Alguien que yo creo que sí me caería mal Que me caería bastante mal Sería Juca Este amigo de Juan Pasurita Que la verdad es que cada vez que lo veo como que Me gustan sus videos Pero siento que si yo conviviera con él De plano No funcionaría Y otra persona tal vez sería el maxi vergas Pero eso es por obvias razones Incluso Yayo Yayo este hombre que me troleó hace 5 o 6 años Creo que me cae bastante bien todavía A pesar de todo Sexta pregunta ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? El peor comentario que me han dejado Bueno la verdad es que uno cuando aquí vive y convive en el mundo de YouTube Pues recibe todo tipo de comentarios Desde Ah que padre haces las cosas Hasta eres una mierda de persona Así que la verdad es que pensar en un comentario que tú digas No manches este comentario me voló la cabeza Sobre todo después de que me troleó Yayo Y me llovieron muchísimos comentarios hacia mi persona La verdad es que No sé casi siempre se burlan de mis orejas o alguna cosa así Séptima pregunta ¿Cómo y cuándo grabas? ¿Así? ¿Cómo y cuándo grabo? A ver En las épocas en las que estoy constante en YouTube Porque como ustedes saben Pues últimamente no he estado muy constante Porque no tengo cámara Y de hecho estoy usando una cámara que ni es mía En las épocas en las que estoy constante en YouTube Normalmente grabo en las mañanas Porque en las mañanas no hay nadie en mi casa Hay menos ruido en la ciudad Y creo que hace menos calor ¿Cómo? Pues poniendo la cámara Poniéndome el micrófono Y dándole, grabando Y ya Séptima, octava pregunta Octava pregunta ¿Has dado dislike a algún video? Ay sí, por favor ¿Quién no ha dado dislike a un video? Creo que la cuestión de likes y dislikes en YouTube La verdad es que es un poco absurda Porque si un contenido te gusta le das like Y si no te gusta le das dislike Estoy seguro de que esto va a provocar que mucha gente le dé dislike a este video Pero en sí no debería ser tan importante eso de los likes y dislikes En general creo que el mendigar un like al final de tu video es un poco absurdo Eso de dale like y suscríbete y demás Es absurdo Simplemente creo que hay contenido que no te gusta Y no necesariamente por eso es algo malo Y sí, he dado dislike a muchísimos videos Muchísimos Pero solo a los que no me gustan No por troll O sea, no es porque diga Ah, esta persona me cae mal Dislike Y ni siquiera he visto el video Obviamente después de ver el video Y si no me gusta Le doy dislike Siguiente pregunta ¿Cuándo empezaste a grabar videos? ¿Cuándo empecé a grabar videos y por qué? Pues fue por ahí en el 2009 creo Que empecé con mi canal Otro canal que no es este Que se llamaba Shastbit En el que yo hacía otro tipo de contenido Era un poco más como wherever tomorrow Que hacía como comedia Y luego medio sketches ¿Por qué empecé a grabar? Porque había una cuestión ahí entre mí De decir, bueno, soy comunicólogo Y quiero hacer contenido Y al mismo tiempo era muy fan de muchos youtubers Y decía, bueno, si ellos pueden hacerlo ¿Por qué yo no? Y lo intenté Y aquí estamos Ocho años después Sin suscriptores En otro canal nuevo Y con un total fracaso Pero igual Me gusta mucho hacer contenido Y disfruto muchísimo esto Siguiente pregunta ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Por qué? ¿Es neta? Tiene todas las preguntas escritas En una servilleta Y usó la servilleta Para secarse el sudor ¿Es neta? Hace calor ¿Te importa el número de suscriptores? ¿Me importa el número de suscriptores? La verdad es que sí Pero no por las razones Que mucha gente podría llegar a pensar O sea, creo que si tú estás generando contenido Para internet O para cualquier otra plataforma Te importa lo que la gente O sea, te importa que la gente lo vea Porque si no Pues nada más harías el contenido Y lo tendrías guardado en tu computadora Sin embargo Tampoco es que yo diga Ah, no, no tengo suscriptores No voy a volver a hacer nada en toda mi vida Y me voy a matar Y me voy a suicidar No, o sea, sí me importa Pero sí también le doy importancia A los pocos que tengo O sea, creo que esas personas Digo, ¿tengo qué? Cerca de 2.000, 3.000 suscriptores Si yo metiera a esas personas En un auditorio La verdad es que probablemente Se llenaría Así que, está bien Preocuparse por los suscriptores Pero creo que no debería ser lo primordial Lo primordial sería darle Darle calidad al contenido Que estás creando Siguiente pregunta Ya no hay preguntas Ok Y bueno Al parecer ese es el tag de YouTube Si tienes alguna otra pregunta Que quieras conocer Sobre esto Esta onda youtubera Pues déjamela aquí abajo En los comentarios Recuerda que Es muy importante Para mi opinión Y recuerda suscribirte a este canal Si no lo has hecho Porque si te suscribes Probablemente veas mis nuevos videos Y si ves mis nuevos videos Yo seré muy feliz Así que Nos vemos la siguiente vez En esto que es De Alberto Alarcón Yo soy Shaspit Y sígueme en mis redes sociales See ya Subtitulado por Jnkoil